En un nuevo video para cargar Bueno chicos Es nueva serie, ¿vale? Call of Duty, la cost 3 Así que Saca la Infinity No tengo ahí para jugar Y hacer un video y todo eso Pero esto está ahí cargando Y he dicho, bueno, pues voy a dar una oportunidad La cost 3 Y pues eso Siempre sin que es 7, ¿vale? Llevo un montón de tiempos en jugar Y que Entonces me tocó la cantidad de furia Una vez Me la sacó un amigo Que le dejé un momento en mi cuenta Y la sacó De repente Vamos a ver esta partida En Juegos extremos Tenemos la cuda Juegos extremos Un grupo de equipos Y bueno Vamos a ver ¿Cuál es la partida de turismo? Vamos a jugar dos partidas Seguramente Si está empezada María le doy dos Porque es chica Y ya está Ya está Está empezando Bueno, pues nada Bien Vamos a ver La primera partida Que juego A Black Ops 3 Dice Mucho Bueno Bueno Para quien no lo sepa Se puede matar A los compañeros ¿Vale? Pero Si me matan ya a 3 Venga Y marca Que tío Tiene un nuevo Es que Ya os digo Es muy difícil Jugar Pero Es que Es que Sobre todo ¿Alterrativa? Eh Es muy difícil Jugar Es que Así nunca Se puede Jugar No te deje No te deje No te deje Atención Se aproxima un UAV Hostil A la gente Tengo el Call of Duty Y juego A Extreme La Team Se la dejo No está Es un arma Que dispara un Y otro Y aparte Es que Es muy difícil Atención HCXD Hostil Avistado No te deje No te deje ¿Alguna? Es que Venía Una para ahí Y otra Oh Yo tengo Tiene Tiene ¿Por qué? Y ¿Por qué? ¿Por qué? Centinela reportado desplegado Bueno Si no, no me viene a ver O sea, ahora como yo tengo campeones Es que no te da más Este barrio, no hay que ponerle alquil Si no hay que ponerle alquil Si no hay que ponerle alquil ¿Puedo? Vale, no. Pues... Pues... No encontramos nada. Es que va con el tirador. Vale, vale. Cuando disparas con... El tirador está... Bueno, casi, casi. Eh, vamos a verlo. No se ve ni nada. Esto difícil. No se ve ni nada. 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 Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Adiós. Adiós. Adiós.